Por cierto, chavales, aprovecho para decir Estamos aquí en el Round2Perfect, que última partida antes de llegar a las 30 wins, esperemos ganar Sorteíto para mi chavada de YouTube Por si no lo habéis visto, en Twitter pues también he puesto ahí un tweet con las dos skins que estoy sorteando que son las de Danza, que tiene la cabeza como una seta y la de Agni, que está tremenda que es así como la de Wukong y la de Camo Así que nada, para participar un par de requisitos os voy a poner primero, tenéis que poner vuestro ID de Twitch o Twitter en los comentarios, ¿vale? Junto con... Me vais a poner... Tenéis que poner una breve explicación o... Bueno, no es falta que pongáis chat GPT que... Eh, os caté, cabrones que es lo que más os gusta de cada uno de vosotros, y ya está, y esos son los requisitos que necesitáis para participar en el sorteo Así que nada, lo sortearemos lo sortearemos en unos cuantos días, ya cuando vuelva a DNA o lo que sea y ya avisaremos a ver quién es el ganador, lo haremos en directo, ¿vale? Así que nada, mucha suerte a todos Me gusta nada jugar contra Nur y menos con... Bueno, con Hércules un poco más un poco más que con Tyr Porque... Tienes más boost, digamos, ¿no? Y te puedes acercar más rápido con el Regrowth Pero con Tyr no me gusta mucho la verdad jugar contra Nur ¿Dónde está mi compa, eh? Ah, va Eh... ¿No iba muy rápido? Joder, qué asco De sonido, tío Betardo con el 1 subió a nivel 3 ¿What? No, mi joder ¿Ese ha choqueado? Ya estaba girando la cámara para darle el 1, tío Dropeada, dropeada My bad ¿Por qué se me mueven así los minions? Ya parece mi gameplay igualito Música épica del God of War Not sure that one was regulation Oh, ya era de notes ¿Qué hace? Tío, qué poco le he quitado ¿What? ¿Por qué le he quitado tan poco? ¿Alguien me explica por qué le he quitado tan poco? Con Red, Trans y Full pasiva Rarete, ¿no? Rarete, ¿no? ¡Rarete a mi mierda, tío! Siempre me salen aquí Si está la pinga ya, tío Hasta el pingón, ¿eh? Estoy ¡Oh, joder! Es un temazo, Mega Man Pichar, el único que me sé Si no haces los dos Te jodís, nos respawnean Exacto Exacto Y yo, esa hipo que está mal hecha ¿Pero qué hace saltando ahí, cortado? ¿Pero qué estoy viendo, tío? Este pavo que va de pro, tío Bueno, a mí me están grabando, hermano Esos son los que más rabia me dan Los que van de pro, tío No me quedo loco, tío Con esta raza En fin A ver ¿Verdad, no? ¿Pero qué es lo que mehen? ¿Qüé intentar hate? Hay más dejado ¡No me heen! ¡Vamos! ¡No me heen! ¡No me heen! ¡No me heen! ¿Y un Cell? Ah, ya lo había tirado antes, creo, ¿no? Estás entrando mucha de la jugada de otro cual ahora por la cara, tío Yo no sé para que me ponga la puta banda sonora Habré jugado ya 8 veces, ¿eh? Vale, extensible Extensible, saludito ¡Qué mierda le he quitado, ¿no? El de octubre ¡Ojo! Cositas ¡Gracias! Esos son los pilares que me pone este compa, tío Espérate, mira, me estoy bien rápido, tío Pues al jugar me dice ya, tío Tengo un hambre estratosférico Perfecto, explodido Bueno, vale, me he echado otro ¡Qué tío, me he hecho! ¡Vadámonos! 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 No tengo nada hecho, ¿sabes? Pensaba en eso que me han quitado Vaya Bits a 0-0 con unos segundos de DR Nice Uy, casi lo clavo en el 10-0-0, tío ¿Un 2-Blink? ¿Te gusta un FreeSixi? ¿Combat? Se ha jugado de comprar en fuente, no sé ni el HPL Esperemos que no porque estarían troleando Bueno, vamos a llegar a 3.300 DMR ¡Suscríbete al canal!